La noche de ayer miércoles entraron en función 50 combis para las 13 rutas nocturnas del servicio de transporte público de Mérida, en donde se registraron poco más de 4.800 usuarios que utilizaron estos vehículos para trasladarse a su hogar. Con el tiempo se planea identificar las rutas que tienen mayor demanda y en donde se pueden requerir más unidades. El gobernador del estado, Mauricio Vila Dozal, confirmó esta mañana que la feria Ixmacuil regresa luego de dos años de haber sido suspendida con motivo de la pandemia por el COVID-19. Esto al preguntarle a unos menores de escuela primaria a dónde deseaban ir para que el gobierno del estado les brinde transporte y entradas gratuitas, dando entre las opciones de visita, el carnaval, el museo del meteorito en progreso o la popular feria. Este jueves, Jorge Charruf, presidente de Canasintra y Yucatán, asumió la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial en sustitución de Iván Rodríguez Gasque. Durante su discurso, Charruf resaltó que a pesar de que la economía mundial vive momentos complejos, Yucatán sigue adelante y ha sobresalido con crecimiento económico pese a la pandemia del COVID-19. Por lo que dijo, el CCE continuará participando en la atracción de inversiones que continuarán generando desarrollo económico. En las últimas 24 horas se registraron 13 nuevos contagios por COVID-19 en la entidad. Además, se reportan 16 pacientes en hospitales públicos. Lamentablemente, esta tarde también se notificó de dos fallecimientos, dos hombres, uno de 75 años de Junugma y otro de 29 años de Mérida, según informó la Secretaría de Salud de Yucatán. Un fuerte susto se llevaron esta mañana padres de familia y alumnos de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo del municipio de Joctún, cuando se encontraron con un cocodrilo afuera del plantel. El animal fue capturado por autoridades y se trasladaría a un criadero en San Crisanto. Los leones de Yucatán vencieron 15 a 8 a los Diablos Rojos de México, emparejando la serie de campeonato de la zona sur con una continente artillería este pasado miércoles en el Estadio Alfredo Harpelú. El próximo viernes, sábado y domingo, la serie de campeonato continuará en Mérida, en el Parque Cucucá, Malamu. Hace unas horas, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su cuarto informe de gobierno, en donde destacó temas como la distribución del ingreso, donde aseguró que la desigualdad se redujo a 16 veces en el país. También dijo que el principal distintivo de su gobierno son los programas sociales, los cuales han mejorado la situación económica de la población más pobre del país. López Obrador aseguró que si su gobierno no hubiera subsidiado las gasolinas y combustibles, la inflación se hubiera disparado al 14%. Mencionó que aún con los graves problemas externos que ha enfrentado México con la pandemia y la guerra en Ucrania, el país se ha ayudado con dos elementos, la estrategia de apoyo a los de abajo y las ventajas del Tratado Comercial con Estados Unidos y Canadá. En temas de seguridad, el mandatario señaló que el único afán de la iniciativa para incorporar a la Guardia Nacional a la Sedena es que se consolide y mantengan su disciplina y profesionalismo para que no se corrompa, como con la Policía Federal. También aseguró que en lo que va de su gobierno han bajado los delitos del fuero federal, secuestro, robos de vehículos y los homicidios en comparación con gobiernos anteriores. En otros temas, destacó el combate al huachicol, la construcción de acueductos en al menos cinco estados de la República y afirmó que en México hay estabilidad financiera y que se habría logrado sin aumentar impuestos o endeudar al país. En México ya no domina la oligarquía, sino existe un gobierno democrático cuya prioridad son los pobres. La corrupción no se tolera, ni hay impunidad para nadie. Se acabaron los privilegios fiscales y en lo personal me siento bien y de buenas. Estoy feliz porque la revolución de las conciencias ha reducido al mínimo el analfabetismo político.